¡Wow! Hola amigos, me da mucho gusto verlos aquí, llevaba esperándolos un rato. Mi nombre es Eric Maldonado y el día de hoy tengo el honor de presentarles esta cápsula, llamada Burritos Adolescentes, en la cual hablaremos sobre la adolescencia, el autoestima, algunos tipos de autoestima, algunos consejos para mejorar su autoestima y algunas situaciones que se les pueden llegar a presentar en la adolescencia.